Bienvenidos a un nuevo video. Voy a ir con Santiago y Piero a Plaza Bolognesi porque pues vamos a hacer unas cositas y les voy a estar compartiendo un poquito lo que vamos a hacer hoy. Voy con mi acompañante de siempre y esta vez también con Piero. Así que espero que nos vaya bien porque con Piero nunca se sabe. Así que nos vamos. Bueno, ya hemos ingresado. Estamos por acá. Hay que hacer juegos para niños. Por allá estaban haciendo una publicidad. Estaban grabando. Ya conocen Plaza Bolognesi es grande y bueno aquí es donde siempre hago mis talleres. Y bueno, pero ahorita está así luce. Un día normal. Miren por allá al fondo están grabando. Están haciendo no sé qué cosa, pero están grabando. Santiago voy a aprovechar en comprarse un helado. Estoy esperando a la señorita que siempre pues me ha contactado para los talleres. Se llama Dersi. Bueno, Piero está durmiendo como pueden ver. Se quedó dormido. Ahí están tomando fotos, están grabando pues de lo que es la tienda y todo ello. Y bueno, voy a esperar un ratito más a la señorita. Ahí como pueden ver hay western. Agente multirred. Voy a aprovechar para disimular esta. Santiago comiendo su helado. Quiero aprovechar ahí que viene el camarógrafo que está haciendo helado. Que han contratado a Wafa. Acaban propagando la carne. Las pregunten por qué no lo dejaste a Piero. Porque pues se tendría que haber quedado con Santiago. Muy pacientes. Pero Santiago dice que no tiene mucha paciencia. Tiene poquita paciencia. Y bueno, los dos solitos no, no los puedo dejar, ¿no? Ya los he dejado otras veces, pero unas veces ya no más. Pero tengo que cargarlo. Ay sí, dormidito, no. De aquí un ratito supongo se va a levantar. Tengo que levantarlo porque no tengo que ir hasta poder hacer unas compras. Porque esta vez ha habido un cambio con el taller que vamos a hacer ahora para este mes de agosto. Porque ya se viene el taller de Minichef. Así que bueno. Bueno, vamos a ir por las escaleras. Por las escaleras eléctricas. Nacimos para ser grandes, claro que sí. Me encanta. Ay, qué bonito. Ay, casi me voy para atrás. Ay, mi Dios, Piero. Ya se despertó ya, menos mal. Bueno, vamos a esperar aquí para firmar el contrato. Santiago se ve con su lado. Voy a preguntarle a ver si si la puedo grabar para que la conozca. Es bien linda, es un amor de gente. Ya se despertó. Mira este muñeco. Las manichas. Ve las manichas. Las hace así él. Ay, un poco de nervios. Bueno, no les pude presentar a Darcy, pero ya estamos en la casa. Tuvimos que venir puesto que para hacer tendría que emitir un recibo por honorarios desde la aplicación de mi celular. Y, lamentablemente, no me acordaba ni el usuario ni la clave. Ahí un poquito de, un poquito de pena. He venido pensando y yo justo antes de salir, dije, voy a ver estas dos cositas para que cuando esté allá, pues no me olvide por si acaso. Pero pues, me olvidé. Ahora bueno, voy a emitir el recibo y les voy a enseñar. Bueno, ahí es mi contrato. El contrato no les puedo mostrar claramente porque pues hay detalles que debo reservar. Pero, lo tenemos, lo tenemos, gracias a Dios. Tengo ahí dos, este, dos fechas para de contratada para trabajar en Plaza Bolomés. ¡Yay! Bueno, ya pude emitir el recibo por los dos talleres que voy a dar en Plaza Bolomés. Tuve que pedir ayuda a mi esposo para que, pues, me guiara a cómo hacer esto porque, pues, no manejaba eso. Pero, como Plaza Bolomés sí me pidió que trate de hacer lo que es emitirle recibos para ellos, recibos por honorarios. Es por ello que, pues, estoy desactualizada de eso. Pero, como ya lo hice, entonces ya voy, como se dice, aprendiendo, agarrando cancha en el tema. ¡Ya, por allá, por allá! ¡Ya, por allá, por allá! Es que, claro, ahí está así. A ver, ahí continúa por la izquierda, así. Un poco de la pared derecha, izquierda. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos. Uno, como cuando está bajando la salsa, siempre el otro va a ser presionado. Y sale la cabeza hacia adelante. Ok, en segundo lejos, ¿cuánto tiempo? Un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Y aquí, ¿cuánto? Derecha, derecha, izquierda, arriba y arriba. Corazón, corazón, sí. Un, dos, tres, cuatro. Ven. ¿Qué? ¿Qué es el paso tres? Ya van siete pasos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, dos, ocho, diez. Uno, es dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Pam, pam, pam! Señalo, tres, 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 cuatro, cinco, seis, tres, tres. Eso va sola abriendo para que quiera bien plantar. Un, dos, tres. Un, dos, tres, tres. Sí, con el cuidado. ¡Pam, pam, pam! Aquí trabaja la cadera. ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! Una, dos, tres, tres. Un, dos. Un, dos. Un, dos. ¿Sí? Aquí salgo. Hacia mi izquierda. Un, dos. Un, dos. ¿Sí? flexionando flexionando pam 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 seguimos operando todo 5, 6, 7 2, 3, 4 5, 6, 7 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 1, 2, 3 en 4 1, 2, 3 he venido con mi esposo a buscar unas cositas y solo se ha encontrado con una tienda nueva aquí en el mall de Chiclayo les voy a enseñar lo que a las cositas que hay hola, hola, hola es un muñeco, mire, un muñeco títere mi esposo lo está manejando por ahí está él miren, hay bastantes cosas, peluches hay un montón de cositas acá mire esta conejita que está linda, bueno es una conejita ¿me deja pienso? un poco qué cosita qué bonito títere, como títere 45 sales ahí las cositas tienen atrás su precio por acá tenemos un pollo un pollito uy, un montón de peluches miren este y acá atrás vienen los precios de cada cosita que hay a ver por acá está hay 25 soles y está súper grande la tienda está bien bonito los peluches acá hay peluches así para el cuello son para el cuello miren por acá hay lentes miren, se echaron computadoras de repente el teclado parlantes audífonos miren por acá hay monederos monederos bien bonitos vien vieteras está súper bonito este en el molde de acá de chiclayo media, ropa interior no, así ni hablar me compro acá hay bolsos miren a ver está bonito gorros sombreros quiero yo justo una gorra así este color bueno, viene con un muño atrás de por sí en el gorro miren sandalias sandalias de goma por ejemplo están súper cómodas todo chino porque miren las letras por acá hay más sandalias hay bastantes cosas está súper grande la tienda miren todo eso por allá es de entrada para el baño cortinas ganchos miren esos de aquí por acá tenemos acá ve para los animalitos de repente por acá juegan en la casa y por acá espejos miren espejos de de formas miren sin orejitas con orejitas por acá está Lucy por acá ahí algunos tienen aumento los otros no por ejemplo acá dice espejo LED 55 soles acá vienen por ejemplo con sus cositas para poner de repente y aquí será algo que se enciende qué sé yo está bonito también hay termos miren hay lapiceros agendas que me cantan las agendas miren por acá hay joyitas miren estas pulseras están lindas 35 soles ay qué delicaditos miren están bien bonitos rompecabezas miren chiquititos ve snide fox abanicos miren esto de acá me llamó la atención esos muñequitos son pesaditos son de cerámica me parece plástico plástico no 17 los de adelante eran de cerámica estos están pesaditos un astronauta miren miren este acá hay para las niñas miren su set para las niñas hay bastantes cositas ganchitos correas miren esas correas están lindos los colores cuadros bueno portarretratos bueno salimos acá me voy a poner estos pantalones para vestir de vestir y este otro así que vamos a ver qué tal me queda bien este es el primero me gusta el detalle de aquí de los de la cintura bueno ahí la parte de atrás unos zapatitos altos claro una blusita crema y un saquito ¿no? bueno esto subimos aquí ay pero qué bonito que me veo miren este otro pantalón ok este es otro diseño de pantalón este es un 26 me gusta bastante porque es bien hasta arriba solo que como es 26 todavía me gusta aquí y me marca el rollito tiene un bolsito atrás como pueden ver no me pongo mucho pero sí me gusta bastante porque es bien bien serio pero vuelvo el 26 voy a ver si este 26 o un 28 solo que este puedes ver este es el 28 como que no me ajusta mucho aquí se me sale aquí ahí está es un poquito más más sueltito de aquí lo veo yo de acá pero ustedes ustedes qué dicen bueno yo estoy saliendo cada rato que mi esposo me vea porque sin lugar a dudas mi esposo es el que tiene que dar el visto bueno él tiene que dar el visto bueno así que bueno ustedes qué dicen me gusta este porque aunque me marque aquí no me marca tanto como el anterior no lo sé bueno voy a que me vea bien ya me cambié mi esposo dice que el número es 26 como que me queda más entalladito así que tendré que seguir trabajando esto para que baje bueno ahora vamos a ver llego a la talla 26 no sé estoy en duda porque de repente 28 con el tiempo yo pienso que 28 me debería llevar pero bueno voy a discutirlo con mi esposo el 26 como que me queda un poquito más entalladito él le gusta que él le gusta que use ropa peladita aunque no tengo un par de paso pero él le gusta como me veo y a mí también me gusta me gusta más el 26 que un 28 pero yo lo digo yo decía el 28 por si en algún momento vuelta se ve se me da por estar aquí come come bueno vamos a ver la brisa hemos venido por Starbucks hemos venido a probar por segunda vez bueno hoy te he venido por un sabor diferente he pedido mocha vamos a ver cómo lo preparan así que no se molesten que lo esté grabando no sé cuál será el mío pero voy a probar uno nuevo a ver está la leche está calientita está calientita ya hemos pedido calientito porque así frío pero hay gente que está pidiendo así heladito rico ya que está este es mío este es mío qué pasa qué pasa acá dice luz hay que saber recordar se acabó vamos a probar qué tal está yo voy a probar de mi esposo estaba bien rico pan queso como pollo se llama triple se llama triple está bien rico bien rico por frío bueno ahora probándome una blusa para la para el conjunto esto es talla M había probado en talla L pero muy muy suelto no sé bueno ahí vamos pero muy suelto